Ahora que el abrazo está prohibido y acercarse al vecino es sospechoso. Ahora, cuando miras receloso y miro con recelo compartido. Ahora que algún beso malherido se marchita en el labio más hermoso. Ahora, cuando amar es doloroso porque duele el amor si has reprimido. Ahora que se hundieron las certezas y los viejos se mueren de tristeza y vemos que la vida está vacía. Ahora hay que sembrar la confianza para inundar el mundo de esperanza y que nazca mañana la poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!